Estados Unidos manda soldados y no médicos. Sus transnacionales farmacéuticas han lucrado de manera obscena con la pandemia de COVID. El mecanismo que Estados Unidos impulsó COVAX no ha podido satisfacer sus objetivos. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho también uso político de sus vacunas. En relación con Cuba, mantuvo el bloqueo recrudecido a niveles extremos durante la pandemia y tomó a esta como aliada táctica.